Tuve sueldo lo pillé al principio, osea. Lo pillé al principio, lo dejé por la mitad o algo así. Y ya cuando volví, ya me costaba ganar. Lo típico, como cualquier juego. Le aparcas un poco y ya está. Este juego, la verdad es que siempre me apetece jugarlo. No es que le eche muchas horas, pero... De vez en cuando sí me apetece. Tengo el ProjectCard y... Aunque teniendo el ProjectCard, prefiero este, la verdad. Lo del mapa, eso, irte por ahí a tu blog y hacer lo que te la gana. Casi tendría que ser los juegos. Lo único que no me gusta de este juego... Y estoy dudoso. ¿Qué pasará cuando quiten el online? Te quedas sin juego. Porque será así. Cuando quiten el online, te quedas sin juego. Y el H1Z1, cuando lo quiten, te quedas sin juego. Y el H1Z1, cuando lo quiten, te quedas sin juego. Pues... Mira, el único que se salvaría es el The Forest. El Vector Prey. Eso está bien. El Dark este... No lo sé. No lo he probado. Bueno, lo he probado, pero no me lo tiraba el PC. No estaría subiendo ahora algo el Dark. Bueno, me lo tiraba. Lo malo es que... Está muy mal optimizado. Vaya, la peña con un pedazo de PC... Deba a 20 frames o algo así. Imaginaba a mí que lo puse... A mínimo y me iba a 5 frames. 5 frames y sin grabar, creo que era... 6 o 7 sin grabar, no me acuerdo. ¿Qué pasa esto conmigo, tío? Es que me ponen muchos coches, Carlone. Está pegado el coche, macho. No se ha despistado, tío. ¡Como es tu cinturón! No lo tengo. No tienes... No tienes nada... A ver, no me ves. Maldición, lo perdemos control. Vale, lo más malo es que en otros... Los percos no me ven. Siniestros. Otra vez, tío, macho. ¿Sabéis lo que os digo? Este, este. Te quiero ya. En el tubo en el lago. Vamos a salir a esta de oxígeno. Que se me asfixio. ¡Que me falta el aire! La montaña se echaron raro. Mira cómo era esta. Esta es una mala mía, ¿qué? Por ahí a pegar salto. Así que creo que me tengo que pillar un mando nuevo. Me tengo ya re quemado. ¿Qué pasa ahí? Igual en el tria, se me va un poco paralelar el coche. Me tendrían que quitar el juego este cuando pegas un salto y caes de pie. Es que se me da una rabia. Cuando cae de pie, dime que hacen el reinicio ese. Eso le podría dar mucha más gracia al juego. Es más, yo a ver lo que han sido, que van a poner un par chiquitén esa mierda. El reinicio. Cuando te estrellas. Pongan pero cuando te estrellas bien, no cuando caes de pie. Vamos, 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 vamos. Buenísimo. Vámonos, ya tomamos. Vámonos. Madre mía, todo cruzado. Cabra. Cabra. Hostia, si son bisontes, ¿no? Qué coño, si son vacas. Es que eso también le han quitado la gracia, que pueda tripear ya en los animales, tío. Me gusta hacer eso, en verdad, pero en el juego le da gracia. Que eso le voy a ir volando y cosas así. Me gusta hacer eso, pero... No, no, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oli. 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 No tendrá grandes gráficos el juego, pero no es tan aceptable, la verdad, tampoco que sean espectaculares. Ya solo por la curra del mapa ya el juego es bueno, ya lo vale, hay que poner el mapa más grande que he visto. Vamos, 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 se he caído de pie tío, ¿cómo haces esto? Es una putada tío, eso tendrían que poner un parche y quitarlo. Esto sigue nuestro que hay, toros. Hostia, me pilla una buena montaña. Tío, por ahí sí viene el ave bueno, ¿cierto? ¡Una mierda! Ahí, eso tiene buena pinta. ¡Especial K! Tío, esto no lo he descubierto. ¿No? ¿Qué vistas más bonitas? Espeña que se queda ahí toda, ahí a mirarla. No me veo gracia a eso, pero bueno. Yo creo que se lo fueran ahorrado y que me han hecho un modo de juego nuevo. Prefiero mil veces eso que estas tonterías. No, pues se quede más. No hay más. Pero no hay más. No hay más. No hay más. ¡Hotia! ¡Ah! Se entó la boca. A ver. ¿Con cojones voy pa' allí ahora? Tiene que haber un asalto, pero bueno. Tiene que haber un asalto, pero bueno. No sé si me están escuchando esto del juego. A ver si se animan a la fiesta. Está llegando aquí. Mira, esto ya se la está pegando él solo. El tío ahí... Me da la montaña. Mira que un asalto. Pero bueno, bueno. Tiene que ser un asalto. Bien. Para hacer ser en primera persona y todo. Estaría bien. Uff. Así que no tengo grandes gráficos. Pero tiene una pista al puto juego. Tengo que tenerla. A ver. Si. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Un pueblo fantasma. Hostia, me recuerda el de San Andreas. Tiene un aire. Hostia, me parece a mi que aquí no se va a poder subir. No se va a esto. Tiene un gache. Joder tío, me pillo en una montaña buena. No es mi día. Es que para mí mola este juego. Jajaja. Vente por ahí a hacer el auto. Vente de ruta. Vente de ruta. ¿Qué montaña puedo subir? Esa que... Aquí nada está. No se puede. ¡Go people, go! Vole... No. 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 Gracias por ver el video.